SOMBRAS SON LA GENTE 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 El barbino bandica falleció, la estación de la estroca mara. Y el vehículo de turno dijo así, guarda el motocicleta natural. El barbino bandica falleció, la estación de la estroca mara. Y después los datos se paró, la que juega se tuve. El barbino bandica falleció, la estación de la estroca mara. Vamos a empezar de ir a tiempo en el pleno, rumbo para la velada. El barbino bandica falleció, la estación de la estroca mara. El barbino bandica falleció, la estación de la estroca mara. La estación de la estroca mara. El barbino bandica falleció, la estación de la estroca mara. El barbino bandica falleció, la estación de la estroca mara. El barbino bandica falleció, la estación de la estroca mara. El barbino bandica falleció, la estación de la estroca mara. En su viste monumento, una cruz de salida de la mar Damiro, barbita, pa' que yo, la presión para la Navarra Se va hacia el otro viento, y que va a caer Damiro, barbita, pa' que yo, la presión para la Navarra La Navarra La Navarra ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!